Bienvenidos agentes, soy Josemi y la misión de hoy es una noticia rápida. Terry Crews, un actor que conocemos todos, conocido por pedir que quiere dar la voz a Doomfist, acaba de decir, bueno también lo conocemos por más cosas, ya sabemos, porque había habido información filtrada, se había filtrado en IMDB que ya era la voz de Doomfist, se le está esperando como mucho, como que parece que tiene que ser él. Jeff Kaplan, hace unos días le preguntaron sobre qué le parecía Doomfist o qué le parecía Terry Crews para Doomfist y Jeff Kaplan le dijo que Terry Crews era muy buen actor y que podría valer para muchas cosas, como que no desvelo nada. Pues bien, Terry Crews acaba de confesar, de revelar que va a estar en el E3 este año. El E3 es una de las convenciones más grandes y más importantes de los videojuegos a nivel mundial. Y he dicho yo, hostia, va a estar en el E3 y también le ha dicho que iba a ser algo grande, que su asistencia iba a ser por algo grande. Y he ido a revisar y Blizzard no tiene un stand en el E3, no tiene como, ya sabéis, una tienda de campaña enorme con cosas y demás, no tiene un stand, pero sí va a ir. Y si va, va con una conferencia, va a conferenciar algo. Puede ser que uniendo estos cabos tengamos a ese anuncio de Doomfist, pero si esto fuera así, si es verdad que Terry Crews va a estar junto al equipo de Blizzard en el E3, nos vamos para el 15 de julio, me parece, que es sobre julio, sobre mediados de julio, cuando es el E3. Mira, aquí está junto a mi cumpleaños, como me toque noticias me voy a reír mucho. Así que bueno, hago esta noticia un poco para que estemos moviendo los motores del hype y podamos enfocar a algo. Sabemos que Terry Crews, que no tiene relación ninguna con los videojuegos, hasta que sepamos, solamente quiere relacionarse o quiere relacionarse con Blizzard, va a ir al E3, dice que va a ser algo grande. También sabemos, según Jess Kaplan, que le parece un buen actor y que valdría para muchas cosas, y sabemos que Blizzard va a tener una conferencia en el E3. Si sumamos estas cosas, en el E3 una conferencia es un anuncio, un anuncio ya sea para Overwatch o para StarCraft o para sus demás juegos, que no tiene que ser necesariamente por Overwatch. Pero, estemos atentos, por lo menos esta es información que te traigo para que estemos atentos a ella. Y nada más, que me explayo, me empiezo a hablar y me voy por las nubes. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí, dejadme vuestro like para que YouTube potencie este vídeo y pueda verlo más gente. Decidme abajo en comentarios si queréis que Terry Crews ponga la voz a Don't Fit. Yo creo, yo, ojo, me parece que Terry Crews es un meme y que no debería. Pero bueno, ahí está. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!